Toma, ¿has visto mi copia de la mejor película de todos los tiempos? ¿17 otra vez? Sí Estará en el hoyo ¿Qué hoyo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Un hoyo Sí, ya lo veo, ¿y qué hace ahí? Me levanté esta mañana Y ya estaba ahí ¿Y qué piensas hacer? Le puse una manta Sí, está en el hoyo ¿Deberíamos llamar a la policía o algo? Ah, sí, la policía, la llamé, sí ¿Y dónde está? En el hoyo ¿Dónde está tu novia? Tom, ¿dónde está tu novia? Trabajando ¿Dónde trabaja? En el hoyo ¡Dios! ¿Cuánta profundidad tiene esta cosa? Era mi taza favorita Ahora está en el hoyo Tom, ¿sabes realmente qué es esto? Como todo el mundo sabe, puede ser un agujero interdimensional O una puerta hacia el infierno O... ¿Tom? ¿Tom? ¡Tom! Fui a por una chuche Tom, por favor, tómatelo ¡Ay, sí, cógeme la mano! ¡Cógeme las dedas! ¡Cógeme la hoja! ¡Cógeme la hoja! ¿Qué era eso? Un oyense ¿De dónde ha venido? De acuerdo ¡El hoyo! ¡Sí! ¡Tío! ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Me preocupa más el pulpo espacial ¿Qué pulpo espacial? Ese mismo ¡H paar de €0! ¿Qué pulpo espacial? ¡Tío! ¡Tío! ¿Qué pulpo espacial de!